de arroba sorteo el picado de oro, arroba gana gana oficial y el canal ciento cuatro de claro peice. Este es el sorteo setenta ochenta y siete para el día de hoy, nueve de julio del año dos mil veintidós. Saludos a los delegados que supervisan, nos acompañan de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer los ganadores de esta noche. Que jueguen las balotas, muchísima suerte para todos ustedes. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y tenemos ganadores esta noche con el número cinco siete dos siete cincuenta y siete veintisiete cinco siete dos siete es el número de esta noche, repito el número cincuenta y siete veintisiete de esta manera ganan esta noche, pero antes quiero preguntar, señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima.